Ay, qué lindo te ves, sentado en tu casa llorando, esperando que llame Estás sufriendo por mí, no es por nada, pero yo disfruto que el karma te gane Baby, no es maldad, ni es por engreída Pero ojo por ojo, diente por diente, ley de la vida Hoy solo salí pa' janguear, pa' beber No hubo tiempo de pensarte Hace rato subí de nivel y tú tan low para rogarte Ni en pintura te quiero ver Entre mis celulas te borré Ni en tus sueños cuesta pa' ti Cuidadito te caes en la nube en la que tanto tiempo te tuve Mira que QQ Derrochando flow y sin pasarela Like Miu Miu No soy italiano y me siento vela La mexa que tiene todo el mundo loco Convierto en oro lo que yo toco De toda la baby tu favorita Pero esta baby hoy solo salí pa' janguear, pa' beber No hubo tiempo de pensarte Hace rato subí de nivel y tú tan low para rogarte Ni en pintura te quiero ver Y entre mis celulas te borré Ni en tus sueños cuesta pa' ti Cuidadito te caes en la nube en la que tanto tiempo te tuve Hoy solo salí pa' janguear, pa' beber No hubo tiempo de pensar No hubo tiempo de pensarte No hubo tiempo, no No hubo tiempo, no Hace rato subí de nivel y tú tan low para rogarte Ya no, 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 no Ni en pintura te quiero ver Y entre mis celulas te borré Ni en tus sueños cuesta pa' ti Cuidadito te caes en la nube en la que tanto tiempo te tuve RD Urban's Music